Hola, bienvenidos un día más a mi canal, este es el canal de Nuria, it's Nuria, para los que no me conocéis a partir de hoy, soy youtuber, ahora sí, so, right now, vamos a hacer uno de los vídeos que más me habéis pedido What's in my iPhone? Vale, no entiendo, sinceramente, no entiendo por qué queréis saber esto, sois una escotilla, yo creo que sí, y ya os estáis obsesionando, no hay nada interesante en mi móvil, soy una persona completamente normal, que no entendéis, en plan, tengo lo mismo que vosotros Las cuatro apps de mierda, cuatro cosas más, y dos de productividad, y ya, es que no tengo más aplicaciones, no soy una máquina de productividad, no, no tengo nada interesante, pero me lo habéis pedido, así que ahora te voy a enseñar que tengo mi móvil, tú lo quieres saber, y yo así Mi móvil, ¿qué móvil es? Es un iPhone 13 reacondicionado del Apple Store, en rosita, aunque hay gente que me dice que es blanco, it's pink, y esta es mi maravillosa funda de Surficasis, que me la mandaron, y la verdad que chulísima, me protege súper bien el móvil, sobre todo las cámaras, cosa que me importa Y llevo aquí una carta de Pokémon en japonés, que cogimos en Gante, y ahí está, so, esta es mi pantalla de bloqueo, y aquí tengo como las tres cosas que más uso, que son recordatorios, con las cosas que tengo que estudiar Because I should be studying how I said, luego tengo la app de Duolingo, because estoy estudiando alemán, entonces mi idea es seguir con mi rachita de puntos y toda la pesca Y luego tengo Spotify, que va directamente a mis playlists, así yo puedo elegir la que más me gusta, y ya está, y esa es como la pantalla de inicio, hasta ahí todo chachipiruli El fondo de pantalla es una foto de unos tulipanes, la he hecho yo, es de Gante, vi una cosa bonita y hice una foto, sí, no tiene más, sí, tengo más, tengo otro de lavándome los dientes Porque, ¿por qué no? Tengo uno que me dijo una amiga que era de un museo de Nueva York y yo todavía no me había enterado, yo lo encontré en Pinterest y dije me gusta Y dije, lo pongo, en plan, no hay que pensárselo más, y tengo el que venía por definición de Apple, es que no hay mucho más, a mí me gusta el de los tulipanes, pero vamos, podría poner cualquier otra cosa Y de hecho, las horas, si veis, no he retocado casi nada, no le he puesto tipo cosas chulas, no Entramos en la pantalla de inicio, esta es como la zona de productividad y tenemos un widget de fotos que venía por definición, pero es que es chulo Así que yo, si me gusta ver fotos ahí yo, de mi fotico en Estrasburgo, pues me parece buenísima y me parece que está muy bien que yo recuerde mis momentos con mis amigos y con mi gente Entonces, por suerte hoy, tengo una mía y no salgo tan, podría ser peor, tengo el calendario, que como no lo tengo actualizado, pues estoy en mi casa tranquilamente, así que hoy no hay eventos y no me juzgues Luego la batería, 83% y luego el tiempo que estoy usando las aplicaciones, que viene siendo bastante, de momento 2 horas 12 minutos, y son las 12 de la mañana, podría ser peor y podría ser mejor Y ya está, y no voy a dar más comentarios Luego, pantalla de inicio, es una foto de un edificio que había en Bruselas, así que, pues le hice una foto para romantizar mi vida, ¿vale? No me arrepiento, no me arrepiento de nada, esta foto es bonita y yo pretendo ponerla en mi dispositivo, ¿por qué? Porque sí, por lo puedo, porque quiero, tú no me vas a juzgar y yo voy a hacer lo que me dé la cara Así que, Google Maps, mensajes, calculadora, notas, tú también lo tienes Es que, ¿qué necesitas saber? Tú también lo tienes Contactos, calendario, finanzas, tengo una carpetilla ahí con todos mis bancos Link to Mayasus y Mayasus, que viene siendo como para enviar archivos de mi ordenador, que es un Asus, a mi móvil y así al revés Es más fácil, es como un airdrop, pero necesito una aplicación Luego, para recargar mi bono de transporte, que con esta app hago y lo recargo El autentificador de Windows Luego, Void, pues ya sabéis para qué es HSL, que es para el transporte en Helsinki, que lo instalé cuando fui, pero no me lo he desinstalado Y lo voy a seguir teniendo, porque me da pereza, así que lo voy a dejar ahí Luego, soporte técnico de Apple, por si acaso, porque he tenido algún problemilla con el teléfono Y es que vino rayada la pantalla y yo así, te voy a denunciar Luego, Splitwise, que como ya os expliqué en el otro vídeo De qué hay en mi iPhone, en mi iPhone 7 Pues este lo uso desde hace mucho para repartir como las finanzas con mis amigos Cada vez que tenemos un viaje, hacemos un grupo Sabéis, yo pago una cuenta a la mesa, son 50 euros Y tú siguiente pagas los 20 euros que sean de la comida Y yo las entradas, que son 15 Y así como vamos dividiéndonos los gastos sin tener que hacer mucho más Luego, Ibercaja, Revolut y Paypal Es que no hay más, bancos y tal y cosas Luego, el reloj, obvio Soy de ese tipo de personas que tienen un huevo de alarmas Pero también lo que suelo hacer es coger una alarma y cambiarle Y por la hora y ya está, y poner guardar Luego tengo Gmail, no sé cómo se llama Otos, Cámara, YouTube Studio, porque soy una obsesionada Obsesionada, un poquito Tú y yo queremos que esto funcione, ¿verdad? No, no Pero alguien de los dos va a tener que pagar el Erasmus Y me da que soy yo So we have to work hard, you know Luego, la cartera Y por último, apps y fotos Que tengo Adobe Express para como eliminar los fondos de pantalla ¿Os acordáis que os dije que usaba Pixar para recortarme a mí misma en los fondos estos Y usarme para los thumbnails? Pues ya no lo necesito Porque en Adobe Express hace así Y me recorta como toda la formita Y yo, gracias De hecho, ahora como tengo este móvil El iPhone 13 me deja recortar el iOS 16 En plan, yo solo selecciono mi foto y lo recorta Y lo hace muy bien, pero Adobe Express lo hace mejor Así que aún así la sigo teniendo Tixart TikTok Para descargar los TikToks y resubirlos a Short o Reels Si me apetece Para no tener como la marquita de agua de los... Canva Capcat Mi editor de confianza Aquí puedo editar todas las cosas que editaría también con el ordenador Porque yo, todos mis vídeos de YouTube Los veis editados con Capcat Y espero que os guste mucho Luego, punto Para hacer como los thumbnails Que es que esto ya os lo he enseñado mil veces Pues si por ejemplo cogemos esto Y ponemos así Hago así Este va a ser mi título Lo curvo Y esto ya es como todo lo que veis en todos mis thumbnails Literalmente Y ahí estaría un maravilloso thumbnail Y eso lo descargo Y ya de YouTube Studio lo subo y punto Luego tengo Teza para editar fotos Y Snapshit Para quitar manchitas Editar alguna foto Eliminar si hay un señor estorbándome Eso lo elimino con eso Bueno, aquí tengo un widget En el que tengo el tiempo De Madrid Porque está todo el día cambiando Y necesito saber qué ponerme esa mañana Así que tiempo Cosas por hacer en recordatorios Y ya por último el reloj Spotify, tengo muchas cosas Otra vez las fotos y ya Y eso es como todos los widgets que tengo Y suelo dejar como por determinado La de cosas por hacer O el tiempo Porque son como las que más miro Seguimos a la siguiente pantalla Otra vez Duolingo Mi Duolingo de confianza Me han regalado tres días de SuperDuo Así que ahora estoy como con el emoji Que me movéis al otro lado De SuperDuo Así que ahí está Luego Pinterest Mi red social favorita Pinterest te amo Gracias Luego Instagram Spotify Whatsapp TikTok Youtube Linkedin Virreal X Twitter Snapchat Y Trello Que es como para hacer plannings De cosas que tienes que hacer Todas mis listas de proyectos Y de como de cosas que tengo que hacer Lo que está hecho y tal Y lo voy colocando de una carpeta a otra Para tenerlo como más organizado Entonces esta es como mi app máxima de productividad Y de listas en general Luego tengo una carpeta de cosas varias Que viene siendo Wallapop Vinted Too Good To Go H&M Que es la que más uso Porque necesito como tener la tarjeta Para clink Y el cambio en mango Y en otras de estas Pongo mi número Y ya He intentado no instalarme de nuevo Todas las aplicaciones de compras Porque ya las tenía en el iPhone 7 Y soy una obsesa compulsiva de las compras Y si no las tengo instaladas No puedo meter a pensar A mirarlo todas las mañanas Así que es mejor Por mi salud mental Y por la tuya No tener esas aplicaciones Luego Tengo Clue Para ver cómo va mi periodo Y organizarme un poquito De cuándo me va a venir Para estar preparada Y como ya os he dicho Uso la copa menstrual Así que así puedo saber Dos días antes Cuando me viene Esterilizarla Y ya estar a uso Para el día de hoy Luego Tengo ChatGPT Por si acaso He pensado que voy a empezar A usar otras IAS Esta la uso bastante Pero creo que hay Muchas otras IAS muy guay Como Perplexity La de Bing Que creo que es un ChatGPT4 Pero solo me deja usar 5 O algo así Es como weird Luego la de Brand Hay muchas más Y creo que hay mejores Así que voy a empezar a investigar Cuáles son las mejores IAS Porque ChatGPT Se está quedando outdated Hay otras mucho más chulas Y a lo mejor Cambio de IAS Última pantalla chicos Tengo Structure Para organizar las cosas Que tengo que hacer Durante el día Pues responder emails Comer Estudiar No he puesto muchas cosas Lo estoy usando bastante poco Pero mi idea es organizarme mejor Así que tengo que estructurar Todos los días Para ir completando Hora a hora Lo que tengo que hacer Por favor y gracias Luego tengo TicTic Básicamente es lo mismo Que recordatorios Pero mejor Y tengo un atajo Curlies Bueno lo de Pinterest Ahora ha salido una foto fea Pero debería salir una foto bonita Ahí está por ejemplo So he puesto ahí el tomate Y viene siendo el atajo Para irme luego A hacer un pomodoro Y cada vez que le doy Se ponen los 35 minutos Que tengo como crometado Eso lo he hecho desde atajos Y he cambiado como el fondito Para que me salga el icono Chulo Se lo he puesto de Pinterest Y ya Y eso lo he hecho Con la aplicación de TicTic Y la de atajo Si queréis un vídeo al respecto Pues ya lo haré Ya lo haré Que ahora mismo me estreso Luego tengo aquí Como la biblioteca de apps Bueno aquí abajo No os lo he dicho Pero tengo llamadas Safari Ajustes Y App Store Que son las más habituales Y luego tengo que deciros Que últimamente estoy usando Un montón el Siri Y digo Oye Siri ¿Qué tiempo hace hoy? Se espera que llueva hoy No sea muy productivo Pero cada vez que digo Oye Siri Llama a Y ya Llamando a Papá móvil No, 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 no Mierda, 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 mierda No, 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 no Vamos a intentar Que esto no ha pasado Luego tenemos En sugerencias Que tienen añadidas Tenemos estas Cabify ChatGPT Clue Dascam GlitX Que es Es que me han cambiado La nueva aplicación Esta de Myasus Ahora me han pasado A GlitX O algo así A actualizarla Luego SaveTikTok Simio Skippers Que no sé ni para qué era No me acuerdo Y luego la de la UCM Esas son como las que he añadido Recientemente Luego la social Que tengo ahí todo Ya está Whatsapp No sé qué No sé cuánto Creatividad Las que ya os habéis visto Es que se repiten todas Entonces yo por si acaso Os las abro todas Para que cotilleéis tranquilamente You are free to watch Hasta aquí Yo creo que Más o menos Eso ha sido todo Para que veáis Que soy una persona Completamente normal No tengo nada más En mi teléfono móvil Y ya está En plan I'm trying to use my phone En la mejor forma posible Para que sea productivo Pero mi móvil es este De aquí Chulísimo So no sé Eso es todo por hoy Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Ya no tengo nada más En mi teléfono No tengo nada más Que te pueda interesar Así que Vete a hacer otras cosas productivas Vete a estudiar Vete a estudiar tus exámenes ¿Dónde están mis exámenes? No los estoy estudiando Y tú deberías So bye bye Muchos besitos Y que te vayas súper bien Que tengas un muy buen día Y muy buena mañana Aunque puede que sea tarde Para ti Bye besitos Hi detration Tengo muy mala cara Sí lo sé Tengo un examen el día 16 ¿Quién está estudiando? No sé Porque yo no Qué móvil Proceso number one Done I'm getting my money girlies Estadísticas 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 Son unos pesados La idea es que sea mejor You know No te voy a engañar La uso bastante Más o menos 2024 Qué bonito que es Sígueme en las redes sociales It's nulo For you and for me And for everyone Bye Besitos